Cúcuta, durante años, llevó el título de capital basquetera de Colombia. Por mucho tiempo, este deporte trajo alegría y títulos. Ahora, con el surgimiento del quinteto Motilones del Norte, nace también la buena energía entre Sens, Grupo EPM, la Junta Directiva, Cuerpo Técnico y Jugadores, quienes llevaron en sus camisetas el logo de la empresa que representó el apoyo de toda una región durante la primera temporada de la Liga de Baloncesto disputada en la ciudad de Cali. Siempre pensamos en un proyecto de región, así lo denominamos desde la creación. Es por esto que queríamos que las empresas propias, nuestras empresas, las que han marcado historia en nuestro departamento y nuestra ciudad, como lo es Central Eléctrica del Norte de Santander, estuviera presente con nosotros. Para John Bustamante, presidente del Club Motilones del Norte, tener una alianza estratégica con Sens, una de las empresas más consolidadas del departamento con eficiencia en la calidad del servicio, representa una total transparencia e irradia buena energía para el equipo. La buena energía que Sens como empresa tiene, que irradia y que da a sus usuarios y obviamente a su personal de trabajo, pues es la misma energía que el Club Motilones del Norte está demostrando en el torneo, que está demostrando con nuestra participación y dando a entender que somos empresas transparentes y que están por el bien de nuestra región. Durante el primer semestre, el quinteto de baloncesto demostró profesionalismo y espíritu deportivo, llegando hasta la semifinal de la Liga y dejando en alto el nombre de Cúcuta. Ahora se preparan para afrontar un segundo semestre lleno de expectativa, pero con el total apoyo de Sens como patrocinador oficial. Sens estuvo con nosotros, creyó en nosotros y se lograron objetivos que no teníamos planeado para el segundo semestre. Obviamente queremos avanzando deportivamente, seguir dándole logros y triunfos a nuestra región de la mejor manera. Queremos seguir contando con el apoyo de la afición que se ha creado.